Los Mochis, Sinaloa, el historiador guasabense Agustín Velázquez Soto se encargó de develar la vida y obra poética de un ilustre sinaloense que rescató del olvido, durante su conferencia, del seminario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Abelardo Medina Díaz, abogado de profesión y poeta por convicción, perteneciente a las tres primeras décadas del siglo XX, este personaje fue revelado al público que asistió la Biblioteca Pública Morelos la tarde-noche del miércoles. El evento literario fue organizado por José Ramón Vázquez en el marco del 18 aniversario de la Asociación Amigos del Arte en la Plazuela. Abelardo Medina Díaz Contenidos en el libro Las eternas variaciones del ser Puntual reconsideración al humanista Abelardo Medina Díaz Portada del libro Las eternas variaciones del ser Puntual reconsideración al humanista Abelardo Medina Díaz del autor Agustín Velázquez Soto Foto, el debate la conferencia El historiador Agustín Velázquez dio a conocer que este olvidado sinaloense estudió en el seminario de Guadalajara y se recibió de abogado y llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el período de Lázaro Cárdenas y también fue un extraordinario hombre de letras mexicano. Fue uno de los pilares del respeto a los valores de la República Mexicana. Supo defender a la patria y sus propiedades de la nación y en su rectitud encontró la muerte a los 52 años. El autor se encargó de rescatar la poesía romántica que realizó en Sinaloa y Jalisco, pero gran parte de su producción poética fue dedicada a Sinaloa. A sus paisaje, también escribió los fenómenos culturales del región de las dos primeras décadas del siglo XX. En el archivo del registro a sus 10 años era un niño inteligente y los curas le dieron le dieron atención especial. En el seminario de Culiacán termina en poco tiempo la secundara y se traslada a Guadalajara donde estudia el preseminario. Abandona el seminario y se regresa a Sinaloa donde fue un gran impulsor de la vida cultural de la región. Estudió Derecho en el Liceo de Varones de Guadalajara en 1910, donde conoce a Rafael Buelna y se hacen amigos. Comentó que en su tiempo no hubo un escritor con esos rasgos, habilidad, elegancia, pulcritud y humanismo con que escribió sus versos cuyo rescate comenzó en 1998, al terminar su maestría en Guadalajara. Agregó que en su modernismo poético vamos a encontrar que juega con imágenes frescas, libres, donde plantea un espíritu nuevo, en esta nota, los Mochis obra poética Abelardo Medina Díaz Biblioteca Morelos.